¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video al canal o les traigo información como siempre del fútbol centroamericano. Jaime Lozano, entrenador de la selección de México, dio a conocer su lista de futbolistas para los próximos partidos amantosos, pero en especial para disputar la Copa América 2024, que se disputará el próximo mes en Estados Unidos. 2. El listado está el estratega mexicano, dio una gran sorpresa a la hora de dar la mómina, porque cuenta con varios futbolistas de categoría sub-23, dejando hacia un lado a varios futbolistas que fueron figuras en años anteriores y que incluso parecían inmovibles. Entre los dos centros destacan Guillermo Ochoa, que no siempre estaba. 3. Raúl Jiménez, se gripe en Lozano, que no estarán en los partidos que disputarán en la fase de grupos contra Ecuador, Venezuela y Jamaica, en el que institarán a avanzar de ronda. 4. Los porteros son Ángel Malagón, el Tala, Rahel, Julio González, Israel Reyes, Jorge Sánchez, Brian García, Víctor Guzmán, Joan Vásquez, Chiquete, Orozco, Gerardo Arteaga, Brian González. Esos son las defensas. Algunos volantes también están Ederson Álvarez, Luis Rommos, Jordán Garrillo, Eric Sánchez, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado, Luis Chávez. Bueno, también está Ángel Montañedo, Fernando Beltrán, Carlos Rodríguez. Bueno, esos fueron algunos jugadores de la lista que dio Lozano sobre enfrentarán en la Copa América. Hasta que ha sido el video de hoy, espero que les guste, suscríbanse, estén a la campanita y hasta el próximo video.